... Volvemos con la noticia de este lunes. Las últimas novedades de Cataluña son una fuente interminable de inspiración para las redes sociales. Van a ver cómo han recogido ese extraño viaje de Carles Puigdemont a Bélgica. ...parados, listos y a correr. Puigdemont y sus cinco consellers deben llegar cuanto antes a Marsella. ¿Es un pájaro? No, un avión. Destino final, Bruselas. Ya en el aeropuerto se siente perdido, donde este usuario consigue sacarle sus primeras declaraciones. Bien como Forrest. Bien como Harrison Ford en el fugitivo. Y aquí, en este emblemático lugar muy cerca de la Gran Plaz, encuentra refugio. O por qué no, detrás de este arbusto. Ya avisó en su día. Esperen ahí que voy a por tabaco. Y terminó como ellos. El cuadro del despacho de Rull nos dio esta mañana una pista. El expresident... Se queda. ...para reunirse con ellos, los líderes flamencos. Muchos esperan que aunque se haya ido, vuelva. Y ya de paso, se traiga unos típicos gofres. Como ven, hay mucho sentido del humor en las redes sociales, pero estamos hablando también de un asunto muy serio. Vamos a volver en este punto precisamente a Bruselas. Allí está Puigdemont. Allí están cinco de sus ex consejeros que quizá, o no, no lo sabemos, podrían pedir asilo político. Guillermo Pascual, ¿sabemos alguna cosa nueva sobre esta situación? Bueno, pues Vicente, como os decíamos, Puigdemont ya tiene abogado y con ese abogado se habría reunido hoy mismo aquí en Bélgica. Se trata de un especialista en derechos humanos y en casos de extradiciones y de asilo político. Y un letrado que ya habría llevado casos de tarras en el pasado. A partir de ahora lo más importante es escuchar mañana a Carles Puigdemont, una comparecencia pública que tiene prevista, donde suponemos que tendrá que confirmar si pretende pedir asilo político en este país. Se trataría de un proceso que, desde luego, iría mucho más allá de un asunto meramente judicial, porque conllevaría un alto voltaje político e incluso amenazaría con abrir una grave crisis diplomática entre España y Bélgica.